En este humilde programa intentamos semana a semana abordar todos los temas y así como nos ocupa y nos preocupa lo que está pasando con la educación pública y también la educación universitaria, a propósito, próximo martes, gran marcha en reclamo de lo que pasa con las universidades, donde vamos a tener un móvil en vivo con Gianluca Cámpora, que esperemos que no llueva. Poco se habla de producción hoy día en los medios, como que el tema de las pymes hubiera salido de agenda, como que toda la cuestión fuera bajar la inflación, que no baja, 11 puntos la de marzo, y como que cuando tenemos un gobierno de tinte peronista se sabe y se habla mucho que las pymes en todo el país y en el conurbano muchísimo dan laburo. Y que si se abren las importaciones o se liberan los impuestos de las importaciones y se pone mano a mano la competencia, sobre todo con productos chinos, que no absorben ni tienen el costo laboral que tienen las pymes en la Argentina, ni tampoco el tema impositivo cae tan fuerte, obviamente, obvio que va a ser problemático. Ahora, yo se los vengo diciendo desde el año pasado, solo porque en algún momento lo viví y también porque lo estudié. Estudien el gobierno de Martínez de Hoz, estudien la convertibilidad de Menem, dejen de informarse a través de una red social donde el debate es quién tiene razón y nada más, estudien el gobierno de Macri, donde un tal Aranguren pegó también de un día para el otro un incremento en los servicios, retirando los subsidios, que fue feroz para toda la pequeña y la mediana empresa. Por cuarta vez en 50 años vemos el mismo episodio. Por eso es que hoy con la producción convocamos a Norberto Fedele, que es nada más ni nada menos que el titular de la Unión Industrial de San Martín. Norberto, gracias por estar acá. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo. Gracias a ustedes y a la producción por la invitación. Bueno, yo hice una intro, pero ahora hay que escuchar el testimonio. Hay que escucharte a vos como titular de la organización y como empresario aparte, ¿no? Sí, bueno. A ver, separemos un poco. Voy a hablar primero en primera persona, como empresario. Se me está desplomando la actividad desde enero. Voy a hablar en unidades, en términos de toneladas. Cada uno puede verlo en metros lineales, en unidades producidas. Mi unidad producida es el kilo de peso, digamos. Entonces yo lo transformo en toneladas. Enero contra enero, 40% menos. En febrero no lo tomemos porque cerré por vacaciones dos semanas. ¿En enero se te desplomó? 40% vertical. ¿Raspecto de enero del año pasado? Del año pasado. Kilo a kilo. Un delirio. Un delirio. Dije, bueno, listo. Febrero, vacaciones. Cerramos. Yo tengo gente ya que tiene 20 años. Así que es como que no lo tomemos en el análisis porque cuando vos tenés... También tuve cierre de vacaciones en febrero del año pasado, pero no lo tomemos para el análisis. Bueno, vamos a febrero. Vamos directamente a marzo. 50%. Entonces la sensación no. Lo que yo veo es que no terminamos de tocar fondo. Y la caída es tan importante que por más que uno quiera de alguna manera recuperarlo con ofertas, buscándole la vuelta a todo, como se lo hemos buscado un montón de veces, sobre todo los que somos industriales pymes, siempre somos muy ingeniosos en buscarle la vuelta a todo esto. Porque son empresarios de este país. Claro. Es una locura. La palabra pyme industrial al lado tiene que ponerse resiliente. Absolutamente. Entonces uno busca ser resiliente y busca... Me gustó que te acerques un poco más, ¿eh? Ahí vamos bien. Ahí me encantó. Perfecto. Bueno, no, lo que digo es, entonces, a título personal estamos cruzando abril, vemos que la caída no se detiene. ¿Cuál es la actividad de tu empresa? Nosotros somos una metalúrgica que se dedica a la fundición y laminación de aluminio, o sea que abastecemos con materias primas o productos, en realidad no es un producto determinado, sino que le damos una materia prima para que por repujado, embutido, estampado, plegado, doblado, lo que sea, se transforme en un producto determinado. Y atendemos muchos rubros, iluminación, panificación, envases, autoparte, homenaje. No trabajás con Techin. No, no. Ahora, el otro día lo escuchaba Guillermo Moreno, que Techin también se estaba quejando. Bueno, Techin se está... Porque la producción, que en un lugar baja, también si cae por ahí, quiere decir que hay otras personas que no están haciendo nada, pues no pudiendo, y que incluso están en una situación ociosa respecto de su capacidad productiva. 50% marzo contra marzo. Sí, y abril me parece que vamos a tener más o menos la misma tendencia, 50% o algo más. Ahora, el título no solo es ese, que es uno de los títulos, sino que ahora, como tuve la posibilidad de hablar en el tema musical, cuando la soledaba Norbert, me tiró la de la luz. Sí, la electricidad y el gas. Están sentados para escuchar cuánto le vino de luz y de gas. Claro, vamos. Nosotros estábamos pagando más o menos un millón y medio de pesos. En marzo nos vino 5 millones y medio de pesos, teniendo en cuenta que se midió del 13 de febrero al 13 de marzo, teniendo en cuenta que nosotros cerramos dos semanas por vacaciones. Quiere decir que, y ahora hoy, hoy exactamente hoy, que va a vencer ahora el 29 de este mes, me llegó casi 9 millones y medio de pesos, 9 millones y algo de pesos. Es tremendo. Entonces... Son 9 mil dólares. Sí, son 9 mil, un poco más. Si lo divide de 8,80 y algo, 8,87 es un poco más. ¿Cómo se hace ahí? ¿Qué pasa? No, a ver... ¿Qué pasa con los trabajadores? ¿Qué pasa con la cantidad de gente? Y ese es el problema, porque las pymes en general, pero en serio, no lo digo como un cliché, las pymes en general lo último que queremos es suspender o despedir gente. Absolutamente. No queremos, no buscamos eso. En realidad, la variable de ajuste nunca es el personal. Porque, ¿sabes qué pasa? No son números, no son apellidos, son el tuco, el cabezón, gente que uno aprecia de muchos años. Yo tengo gente que tiene ya conmigo 20 años. ¿Cuánta gente tenés? Veinte. Veinte. Veinte porque nos tecnificamos muchísimo, hicimos muchos, muy bien los deberes y trajimos mucha tecnología. Y bueno, de ser de mano de obra intensiva, pasamos a ser de capital intensivo. El tuco tiene una familia, te dio un montón de manos, te bancó en las malas, en las buenas, vos lo acompañaste y hasta probablemente has compartido alguna reunión familiar con él. Cumpleaños de 15, ir a cambiar el auto. Esa es la característica típica. Ir a cambiar el auto con él y con la esposa. ¿Cuál es la relación entre el empleado y el dueño de manera directa? ¿Pasaba también con mi viejo en la empresa? O sea, no es que no conoces y tratás con el CEO. No, acá no hay que CEO. Acá yo me subo arriba del auto elevador y me voy al banco. O sea, el pyme tiene una lógica. Hace de todo. Es un tutti-frutti. Es un tutti-frutti. Pero no es que uno se baja el precio o que se baja el precio. En realidad todos los días estamos tirando el centro y cabeceando y otra vez jugando al fútbol. O sea, estamos en cualquier línea. Pero independientemente de eso, vos preguntaste como persona a título personal. Y a título gremial empresaria, todos hicimos dos encuestas internas. Y la mayoría da un 50% de caída. La mayoría habla de rentabilidad negativa. Vos presidís la Unión Industrial donde tenés una gran cantidad de socios que participan en la institución ya de distintos rubros. Ahí no es solo metalurri. No, no. Ahí tenés... Autopartes. Textiles. Plásticos, muebles. Sí, tenés de todo. Todo lo que se hace en San Martín que es un montón. Es un montón porque es la capital nacional de la industria pyme. Sí, señor. Entonces, somos un micromundo industrial. Pero un micromundo industrial pyme. Porque las medianas son las grandes. Son medianas, ahí calculo yo, 300. Y grandes se fueron. General Motors que supo estar. Muchas empresas así de ese tamaño. Nobleza Picardo que supo estar. Y muchas más que ahora no quiero tampoco llenar de nombres, pero que puedo decir. Había muchas grandes. Hoy en San Martín no quedaron. Hoy son, es en realidad la capital pyme. Pyme industrial. Entonces, ese es el tema. Porque en los 90 barrieron con Tuti. Como estás hablando de un escenario pre-90 donde cuando éramos chiquitos vos y yo pasábamos por la puerta de la General Motors y después de Nobleza Picardo. Correcto. Ninguna de las dos. Ninguna de las dos quedó. Hoy es un gran lugar inmobiliario. Claro. Si lo querés ver desde ese punto de vista, es un gran lugar inmobiliario. Sí, pero la General Motors era, ahí a venir a San Martín casi General Paz. Sí, pero todo lo que, pero periféricamente, todas las industrias metalúrgicas que funcionaban satelitalmente alrededor de General Motors. Eso desapareció también. Al irse General Motors, eso es lo que se trae cada vez que se cierra una industria. Que cuando se cierra una mega industria o una industria de industrias, se cae toda la estantería, todo lo que está alrededor. Entonces, lo triste de todo esto, uno no está en contra de nada, está a favor del desarrollo. Está a favor de, digamos, de la sustentabilidad. Está a favor del crecimiento. Sí, pero si te abren la importación, está claro que te van a hacer bolsa. Bueno, pero acá prometieron una cosa... Y encima lo que te aumenta la luz, ¿cómo te van a aumentar la luz diez veces más? Pero prometieron, Eduardo, permíteme, prometieron ordenar primero la micro para después abrir las importaciones. En cuatro meses no ordenaron la micro, lo único que se está hablando es de ajuste, de ajuste, de ajuste. No hay ningún plan concreto con las industrias. Manejan, a mi entender, cuatro ejes. Uno, el financiero, no hay que dejarlo de lado. Y después tenemos... Básicamente es lo único que, para lo que ellos necesitan, le está yendo bien. Sí, el financiero... Pero no porque a nosotros nos vaya bien con eso. No, la minería, lo otro es toda la parte energética. Y después, bueno, tenés todo lo relacionado a litio, gas, petróleo, qué sé yo. Y la parte del campo, ¿no? O sea, estamos primarizándonos y no le estamos agregando valor. Volver al siglo XIX. A ver, lo interesante es, y también lo otro que veo muy mal, es que se está poniendo todo en muy pocas manos. Total. Entonces, yo no tengo problema que las grandes... Ahora, las pymes representan entre el 60 y el 70% de la mano de obra del país. Y da el 80% de la mano de obra directa, o sea, todo ese 60, 70% de lo que representa, es la que más empleador, es el mayor empleador pyme, es más que, digamos, que no quiero dar nombres propios, pero que las empresas más grandes. Por eso, terminan siendo tan importantes que destruís una pyme, cierra una pyme y es tremendo lo que pasa. Claro. Y encima están echando un montón de gente del Estado que le va a costar un montón conseguir laburo, porque hoy día, ¿quién consigue un laburo nuevo? ¿Cómo haces? No, se uberiza, se canibaliza el mercado. Yo lo que veo es eso, y lo que más me da bronca, porque dicen que no... Se uberiza. Se uberiza. Porque se ponen a manejar un Uber. Correcto, yo quise... ¿Te acordás de los parripollos? Bueno, ¿te acordás de...? ¿Te acordás de las canchas de pádel? Bueno. ¿Te acordás de las remiserías y los kioscos noventosos? Cualquiera que le echaban del Estado se ponía el kiosquito. Muy pocos subsistieron con el kiosquito, tuvieron que después que cerrar el kiosquito. Pero como tenía una indemnización, ahora encima se echa sin indemnización, en la mayoría de los casos, porque eran contratos que caducan. Y puede haber empleados públicos con más de 10 años de antigüedad que renovaban año a año. Totalmente. A mí lo que me duele es que te dicen que no la ves. Entonces, cuando me dicen que no la ves, le dicen, bueno, mirá, yo tengo 54 pirulos, realmente que me digan que no la ves es un poco insultar mi inteligencia. Ahí va. Entonces, yo lo que sí veo, que parece que no la ve el gobierno, es que, por ejemplo, un FMI te dice la importancia de lo que es una política industrial. Y el FMI nos le dice, no la ves. Pero hay un paper del FMI que claramente lo tiró a la cancha Fontevecchia, que está muy peleado con Milley, que había titulado el industricidio del FMI, que el FMI planteó que la verdad que para futuro, Argentina tiene estratégicamente, como dijo esta mina que vino acá, que no me acuerdo cómo se llama, porque mucho no la debo querer, la que estuvo hablando de la base naval, la amiga de Milley. Richardson. Richardson. Sí, la generalidad. Muy bien. Que Argentina era estratégicamente importante para el hemisferio, en función de su litio, en función de bla, 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 pero no le importaba nada a la PyME. No, no, no. Entonces ya ahí tiraron una pauta, que incluso si le hacen caso a lo que el FMI quiere, ustedes no están en la agenda. No estamos en la agenda, y no estoy en contra de la palabra industricidio, pero me gustaría hacer una pequeña aclaración. No es un industricidio, es un pymicidio. Porque industrias medianas y grandes van a sostenerse. De última, las industrias grandes se levantan y se van del país. El PyME se desarrolla, vive, invierte, reinvierte y se muere acá en Argentina. O sea, no es el tema por la industria misma, sino que el PyME es el que la va a sufrir y feo. Absolutamente, por eso estamos hablando. Hay gol del Paris Saint-Germain. A ver, Franco, conectate ahí, decime, ahí en el mic de zona de producción. Tenemos gol del Paris Saint-Germain, recordemos el Barcelona con uno, pero hay que ver porque parece que está adelantado. Ah, está en revisión de bar. Están revisando. Yo estaba mirando de Riojo, hay que ver si lo dan o lo dan. Tenemos novedad en Alemania, el Dortmund está ganando 2 a 0, en este momento pasa al cuadro alemán. Le gana 2 a 0 al Atlético. De esta manera está eliminando al Cholo. Exactamente. Epa, 2 a 0. Bien. ¿Y el Enrique es el técnico del Saint-Germain? Luis Enrique. Mirá que loco. Sí, por eso el otro día estaba con Xavi a los besos. Rarísimo, ¿no? Figura del Barça. Bien, lo dieron. Por lo que entiendo, lo acaban de convalidar o no. Lo convalidan 1 a 1, va 4 a 3. ¿Se hace a ver quién hizo el gol? Ahí lo chequeamos. ¿Eh? A ver quién lo hizo. Román Dembélé. Ah, Dembélé. Ajá. ¿Otra vez? Otra vez Ley del Ex. ¿Había metido 2 o 1? Había metido 1. 1 y 2. Ley del Ex. Funciona. Bien. Al minuto, ¿eh? Por si te interesa la Champions, te lo cuenta Franco Páez aquí en Letra Chica. Bueno, amigo, ¿y qué dicen tus colegas empresarios? Tuvieron una reunión la semana pasada, donde cada cual expresa, debe hacer catarsis, plantear la preocupación. Líneas de acción a futuro. Y la idea, bueno, con estas encuestas es, primero, respetar una línea de comunicación con la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, con la UIA. O sea, la verdad que uno lo que quiere es, primero, visibilizar dentro de la gremial empresaria, en la provincia y en la nación, y ver qué es lo que sucede. Y si realmente no tenemos, esperemos que sí, si no llegasemos a tener un eco o una respuesta válida, bueno, salir a los medios. Por supuesto, acá estamos, siempre para dar un apoyo. Se agradece. En algún punto, el otro día, desde el campo, alguien me decía, pero ¿sabés qué es lo que está bueno? Que se puede pedir un préstamo porque los intereses bajaron un montón. ¿Es verdad que se pueden refugiar ahí, en un préstamo, con esta inflación? No, no. A mí, ¿de qué me sirve? Yo lo que necesito, a ver, el problema que teníamos era la inflación, bien. Hoy el problema no es el préstamo, el problema es la recesión. No es el préstamo. La falta de actividad. La falta de actividad. Lo que contaste al principio. Pero, a ver, nos quieren cambiar o intercambiar, yo siento eso, una reforma laboral que es necesaria, que habría que analizarla y que hay que dar el debate como tiene que ser, pero ¿a quién voy a contratar si no tengo trabajo? Entonces, ¿de qué es...? Y aparte, ¿para qué vas a pedir un préstamo si se te cae la actividad? Claro, o sea, es como que yo cuando pido un préstamo es para comprar un bien de capital, para hacer una inversión que genere más eficiencia dentro de la fábrica, no para sostener gastos. Norberto, querido, gracias por esta visita. No, a vos y infinitamente agradecido por el espacio que nos das a las pymes y si en algún momento podemos de alguna forma visibilizar esta comunicación o esta encuesta que hicimos ahora y no tenemos el eco que necesitamos, te voy a pedir nuevamente el micrófono y si podemos un poco... Sí, y aparte sabés que nuestro portal, la noticia web, que tiene más minutos, porque estamos ahí 24 por 7, también podremos reflejar de manera gráfica y escrita este informe. Con todo gusto, tenemos gráfico de torta, tenemos un análisis hecho, así que lo hacemos llegar. Contá con eso entonces, ¿eh? Eduardo, un millón de gracias, ¿eh? Así pasó Norberto Fedele, titular de la Unión Industrial de San Martín, aquí por Letra Chica. Este año no hacemos televisión, pero hacemos streaming. Nos vamos a la tanda. Ya seguimos. Adiós.